hola buenos días amigos otra vez estamos aquí desde el museo del bombero forestal y bueno pues os quería bueno vamos a hacer este año ya el día 29 de julio de este mes vamos a hacer un año y bueno vuestra vez un balance de lo que ha sido el año un año entero aquí trabajando en esta casa forestal en el museo del bombero forestal bueno pues sabéis que empezamos con donaciones de gente del colectivo y para nosotros es lo más valioso porque realmente este museo no sólo ha sido un proyecto mío sino de mis compañeros también es decir que tengo un grupo de nueve personajes están detrás de este trabajo que están aquí desde que se abrió se apuntaron a colaborar conmigo y hacemos en conjunto las actividades no si bien es cierto que yo los comienzos empecé sólo aquí luego se abrió la luz y bueno menos mala que la gente pues tengo ahí un grupo estupendo y que formamos un buen equipo no desde aquí pues a ellos les di las gracias por supuesto a ellos los primeros a todo el personal que ha colaborado tanto burocráticamente luego gente voluntaria que ha traído cositas aquí ya lo han donado lo tenían guardado en un baúl en su casa en bueno eso es lo que realmente da valor porque son cosas de gente de la calle gente del colectivo que que dona pues pues cositas que tiene de su trabajo no bueno vamos a resumir un poco lo que ha sido un año de museo ahora por donde empiezo hemos ido evolucionando al principio de año pues teníamos pensado hacer actividades para colegios y demás para hacer una labor de divulgación de de lo que son los bomberos forestales del trabajo que realizan de las funciones que tienen de los trabajos peligrosos lo bueno y lo malo aquí cómo está todo no entonces la gente tiene mucho desconocimiento y bueno nosotros nos hemos dedicado sobre todo a la gente adulta explicar lo que es un bombero forestal el trabajo que realiza seguimos haciéndolo y a los niños pues hemos hecho talleres con ellos hemos tenido un colegio hemos estado en el mes de febrero cuatro días aquí con dos autobuses diarios aquí atendiendo a 100 niños por día durante cuatro días ha sido una experiencia muy gratificante luego hemos hecho actividades para niños con adultos o familiares con pequeños en el que han participado los más mayores y los y los pequeños como propiamente he dicho no igual hemos tenido una sensación pues muy muy agradable muy gratificante porque vemos que los niños captan el mensaje se lo pasan bien nosotros hacemos una labor divulgativa para que esos niños en un futuro tengan un respeto hacia el medio y sepan lo que es un bombero forestal la importancia que tiene esta profesión y a los adultos pues y luego cuando viene alguien un sábado normal un domingo hacemos las visitas guiadas y hay gente que se va muy sorprendida porque hay cosas del mundo de los incendios forestales que la que mucha gente de la calle no conoce lógicamente esto no es un museo que sea genérico que pueda ser un museo tecnológico o algo no gráfico o algo así un poco más normal entre comillas no esto tiene cosas muy muy específicas y nuevas herramientas que valen para ciertas cosas y hay que explicar un poco para qué sirve cada cosa como se apaga un incendio pronto ataque cuando un incendio se va de madre como se ataca un incendio que está desatado del bocado pues también se puede atacar el incendio así de en fin todo eso cómo se trabaja en qué situaciones todo eso lo hemos intentado explicar hoy y bueno seguimos en esa onda y ahora pues lo que lo que hacemos es intentar hacer una actividad al menos una vez al mes es lo que hemos intentado estar haciendo y bueno ahora pues parece ser que se está consolidando gracias a todas las personas que han venido que nos han dejado buenos comentarios buenas reseñas que se han ido encantados de aquí que que apoyan indirectamente viniendo aquí en el museo pues pues también apoyáis al colectivo de bomberos forestales bueno este año parece ser que a ver si ya se consigue que se firme el estatuto básico y se apruebe la categoría profesional del bombero forestal que están trabajando en ello y sería un paso adelante muy muy grande porque aquí hay profesionales que ha tenido que dejar está este trabajo por falta de continuidad laboral no es triste que haya gente que con una trayectoria profesional de 20 años pues haya tenido que dejar la profesión por no tener un futuro profesional asegurado no entonces bueno pues ahora eso ya se va solucionando ya se va trabajando todo el año se van regularizando la categoría profesional las enfermedades profesionales y bueno pues aquí lo que hacemos es eso es apoyar la figura del bombero forestal defender la posición que tiene que es muy importante actualmente los incendios forestales de última generación que son bastante agresivos y cada vez más difíciles de combatir porque a veces tienen un comportamiento inusual no como si tuviera vida propia y no es coña entonces bueno pues desde aquí pues apoyamos todo eso no y luego también creemos que el museo es un bien para el pueblo para cada uso de los vidrios porque viene mucha gente de fuera viene mucha gente que nos vemos las redes sociales por curiosidad vienen de los pueblos colindantes vienen de otras comunidades otras provincias viene mucha gente del colectivo de bomberos forestales y tengan ustedes en cuenta que eso es un bien para cada uso porque el que viene a ver el museo a la una se baja de aquí y se meten en el restaurante de turno a comer o se quedan el fin de semana y se quedan en la casa rural a dormir o se dan un paseíto por la tarde se van a la piscina se toman un café y les gusta el pueblo y esos vuelven y repiten entonces creo que creo modestia aparte de verdad creo que esto es un proyecto muy bonito creo que es un bien para nuestro pueblo que es un bien para el colectivo de bomberos forestales que tan maltrecho está también que tenemos que apoyar al colectivo de bomberos forestales por nuestro propio bien eso lo tengo muy claro y para asegurar pues un futuro un futuro a las nuevas generaciones o sea que hay que tener un futuro profesional a nivel forestal que contribuya a la conservación de nuestros montes y a preservar el medio natural porque es la herencia que van a recibir vuestros hijos entonces es muy importante pensar eso no porque si no vaya qué pena de qué pena de mundo si no dejamos a los críos un medio natural como el que tenemos ahora y como el que hemos disfrutado cuando éramos pequeños no eso es una labor muy importante que estamos haciendo mucho hincapié y nos podremos equivocar claro pues nos podemos equivocar pero siempre lo hacemos con la mejora de las intenciones entonces bueno que no me rollo más vamos a hacer un año queremos hacer unas actividades un poquito que se salgan de lo normal no puedo decir nada porque no hay nada a la fecha de hoy 13 de julio estamos ultimando preparativos entonces tontería vaticinarles lo que se va a hacer cuando a ciencia cierta no está todo atado pero bueno les animo a que el día 27 sábado por la mañana a partir de las 11 vengan ustedes aquí para ser una buena mañana conozcan el mundo de los incendios forestales y del personal que trabaja en la prevención y extinción de incendios forestales y alguna cosilla aprenderán de todo mundo se aprende yo también aprendo de la gente que viene a verme lógicamente y lo mejor pues que pasar una buena mañana en familia si tiene si si tienen niños pequeños genial porque habrá actividades para los niños también y bueno pues simplemente deciros a todos muchas gracias muchas gracias infinitas de verdad por el apoyo que hemos tenido estos meses y la aceptación en redes y bueno seguiremos trabajando aquí en el museo seguiremos intentando dar continuidad intentamos abrir todos los fines de semana del año de 11 a 1 a sábados y domingos intentaremos seguir creciendo seguir aprendiendo sobre todo seguir aprendiendo porque la vida es un aprendizaje en todos los aspectos ya no sólo el forestal sino cualquier ámbito de la vida eso hay que dejarlo claro que no hay que dejar de aprender y de crecer y nada les espero el día 27 sábado en nuestro primer aniversario del museo del bombero forestal a todos muchas gracias